DJ Chichi Guanabana, esta guanabana, esta guanabana, esta guanabana Da tu baño de mar, dale a la botellita, cuando te va a casar, dale que dale dale A la botella de mar, dale a la botella, dale a la botella, dale a la botella, dale Esta guanabana, esta guanabana, esta guanabana Da tu baño de mar, dale a la botellita, cuando te va a casar, dale que dale 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 que dale dale A la botella de mar, dale a la botella, dale a la botella, dale a la botella Oye Juanita, Juanita, te coge morca Chichi Jechi Chichi Jechi Chichi Jechi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!